Todo este tema del transporte en Cuba que se ha vuelto tendencia, el supuesto parón que ustedes vieron que en el video anterior les puse los comentarios de los boteros, los choferes, como se le dice en Cuba, boteros, en las redes sociales, mostrando su indignación con esto de que les hayan topado el precio. Les tengo que ser sincero y es que el primer día, que era el día bueno, no pude salir a la calle, pero salí hoy. Estuve caminando por puntos que son neurálgicos para el transporte. Voy a aprovechar de paso para mostrarles un poco de Centro Habana. Anduve caminando por el barrio de San Leopoldo y no vi nada nuevo. El estado también tiene sus problemas con el transporte porque siguen habiendo dificultades con la recogida de los desechos sólidos. Y esto no solamente en una calle, esto es a lo largo de todas las calles por las que caminé. Claramente no les voy a hacer este video tan largo ni les voy a mostrar todas esas imágenes, pero sí quiero que vean un poquito más de lo que es Centro Habana, de cómo la gente se gana la vida, el comprador de oro, de hinchape. Y si compra en chape, no sé para qué alguien querría comprar en chape. Muchas personas haciendo cola para los cajeros automáticos que ustedes saben que los cajeros están teniendo problemas, no solamente los cajeros, sino el déficit que hay de efectivo. Y también algunas colas para comprar comida. Saben que cuando sacan comida no importa que llueve, truene o relampaguee, la gente está ahí presente. Lo curioso de esto es que hicieron una feria en la calle Galeano. No sé si es que hoy es día de feria o la hicieron para calmar los ánimos como de costumbre, pero aún así lo veo como una oportunidad para que las personas que pueden hacerlo vayan y compren de las cosas que venden ahí, si es que les sirven para algo. Siempre que saquen comida, por supuesto que eso es lo que más rápido se acaba. Ahora quiero que vean cómo se encuentra el Parque El Curita. Quiero decirles que a pesar de que muchos boteros están indignados, se ve que hay algunos taxis. No deja de haber bastante gente en la calle, colas bastante grandes, claramente hay un problema con el transporte. No todos los boteros siguen trabajando. Esto es lo que se ve en la calle, familia. Hoy ha sido un día lluvioso, un día pesado, pero lo cierto es que sí, han salido boteros a hacer su trabajo. Quizás sea porque tienen combustible, porque ya compraron, quizás sea porque lo consiguieron más barato, quizás sea porque necesitan el dinero, porque están endeudados, quién sabe. Pero sí, hay una buena parte que ha decidido no trabajar y no aceptar estas nuevas tarifas. Cada cual sabe lo que le conviene y lo que no. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué creen de esto. Si los boteros deberían trabajar con las tarifas que se les ha fijado por parte del Estado, o si deberían quedarse en sus casas. Como siempre, un placer traerles este video. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Deja tu like, comparte este video para que le llegue a más personas, y más aún si son boteros, para leer las opiniones de los boteros. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra familia y nuestro canal continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video. Que por cierto, si no viste el video de Cienfuegos por el otro canal, echa un vistazo para que veas cómo está aquello. Parece una ciudad fantasma. ¡Gracias! ¡Gracias!